Bueno, seguimos cubriendo los stands de la Expo 2022 Deportes y en este caso estamos en Kinetics Salud y Deporte con Fer, un kinesiólogo, ¿no? Bueno, contame, ¿cuál es la función que cumple el centro? Nosotros somos un centro de rehabilitación traumatológica deportiva, nos dedicamos a todo lo que es medicina deportiva, contamos con rehabilitación kinesiológica, quiropraxia, medicina deportiva, traumatología, médico cardiólogo, nutricionista, hacemos análisis biomecánico de la marcha, hacemos estudios de test de fuerza, todo lo que es relacionado al deporte y al rendimiento. Y contame, ¿cómo es la historia, por así decir, del centro? O sea, ¿cuál es la fundación? Nosotros empezamos con esta idea con mi socio Pablo Ivanov, hace 13 años, es lo que tiene el consultorio hoy. La idea era venir a cubrir un nicho que no había en Comodoro, ¿sí? Que es todo lo que se trata de la rehabilitación traumatológica deportiva como centro integral de salud. Bueno, muchas gracias Fer. Seguimos con la Expo 2022 Deporte.